Oiga, apenas si no me equivoco, fue el miércoles, ¿no?, cuando le di a conocer un nuevo reto. Hace algunas semanas había sido el reto del clonazepam. Es que de repente los jóvenes sacan cada caso y cada historia que el reto del clonazepam. El reto del clonazepam se trataba de que los chavitos, no sé cómo, conseguían clonazepam, un medicamento controlado, o sea, no lo tiene cualquiera, pero lo conseguían en gotas o en pastillas. Se lo llevaban a los salones de clases y pues decían ingerir, tomárselo, el líquido o la pastilla y el último que se durmiera era el ganador y varios chavillos terminaron incluso en el hospital, ¿eh?, intoxicados. El clonazepam es algo muy serio. Ahora ya sacaron otra payasada, pero aquí lo malo es que son retos muy, pero muy, pero muy peligrosos. Ahora es el reto de las 48 horas. A través de redes sociales este reto es que tú desaparezcas de tu casa durante 48 horas. apagues teléfono, no seas en contacto con tus papás y el objetivo es que aparezcas en redes sociales. O sea, que tus papás, por ejemplo, se perdió mi hijo, fulanito, Ramoncito, Paquito, se perdió mi hijo y eso te da puntos. Si la autoridad publica tu fotografía como un tipo Amber, la alerta Amber, también son más puntos. Si tu papás o tus amigos hacen una manifestación por tu aparición, lo que estoy diciendo es en serio, ¿eh? De hecho, ya la Fiscalía de Aguascalientes ha enviado esta alerta. Eso se lo comentaba desde el viernes. Ya la Fiscalía ha lanzado esta advertencia para que los papás estén atentos, estén atentos sobre este caso porque ya están reportando a muchos jóvenes desaparecidos. Y así el que haga más puntos con la forma que le estoy explicando gana el reto. De hecho, al respecto, ya hay dos chavitos desaparecidos. Te digo, aparentemente es lo que está ocurriendo. Por eso le digo que tiene que tener mucha atención. Hable con sus hijos. Diga, mi hijo, por favor, no hagas esto. No nos preocupes. Estando chavitos desaparecidos, Kevin Gerardo Ramírez Muñoz, de 17 años, y Juan Luis García de Luna, perdón, Juan Luis García de la Cruz, de 13 años. Ellos son amigos y salieron de las instalaciones del INEPJA aquí en Aguascalientes y ya no regresaron. O sea, los dos andan juntos. Entonces, no se descarta que el reto de las 48 horas ya haya llegado aquí a Aguascalientes. Bueno, pues ahí le dejo la historia. ¡Gracias!